Y para mí una alegría y una satisfacción poder realizar esta marcha a caballo a Tucumán porque tiene mucho significado por la fecha, por la declaración de la independencia y todos nos tenemos que sentir orgullosos de este bicentenario que fue transcurriendo con distintos periodos democráticos y no democráticos, pero hace que seamos más argentinos. Todo esto surge aproximadamente hace un año atrás que se vino programando. Recién en febrero se pudo hacer la hoja de ruta y hacer todos los contactos en los 26 lugares donde se va a parar. El día 21 o 22 se llega a Cruz del Eje, donde ahí se va a juntar una segunda tanda de marcheros que por cuestiones personales no pudieron hacerlas ahora y de ahí sí se completa el grupo que el 6 de julio se llega a Tucumán para poder estar en los actos del bicentenario del 9 de julio. ¿Aproximadamente cuántos son los integrantes de la agrupación que van hacia Tucumán y los que se le agregan? Bien, son aproximadamente 28 o 29 personas que van a caballo, más tenemos 3 camionetas de apoyo. Está el Radio Club de Radio Aficionado que también nos acompaña en todas las marchas. Ellos lo que hacen es el enlace de comunicación en los distintos lugares también que vamos llegando y aproximadamente serían más o menos 6 personas más, 10 personas más que nos acompañan.